Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. El tinnitus es un término médico para el hecho de escuchar ruidos en los oídos. Frecuentemente los tinnitus se llaman también zumbido en los oídos, pero también pueden sonar como soplo, rugido, zumbido, sibilancia, murmullo, silbido o chirrido. Los sonidos que usted escucha pueden ser suaves o fuertes. Este es el tema de hoy. Lo vamos a tratar con el doctor Paul Samaniego. Él es médico general con especialidad en otorrinolaringología. Él es especialista del Hospital San Vicente de Paul. Le gusta tener acá a mi doctor. Buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Doctor, es frecuente, generalmente usted debe tener pacientes no solo en el hospital, sino en su consulta privada. Mayores de unos 50 años, porque esto es más frecuente en las personas adultas, y mucho más en los adultos mayores. Claro, o sea, la edad promedio de presentación es a partir de la quinta etapa de la vida. Es como más frecuente este tipo de problemas, pero puede ser variable eso también, puede presentarse ya actualmente en personas jóvenes, por los antecedentes de dispositivos auditivos que están muy de moda actualmente. Un joven que pase con su old man, escuchando música, generalmente hay niveles muy altos, ¿no? Exacto. Y se desconecta y va a empezar a tener estos zumbidos. Ajá. Pero pueden ser temporales, ¿no es cierto? Pueden ser temporales, pero eso ya es el inicio de una progresión posterior a un trauma acústico, y como consecuencia del trauma acústico por el ruido, una secuela que es de tímidos. Ahora, no está mal que estemos con la tecnología. Usted ve muchísima gente haciendo deporte en las paradas de los buses. En cualquier lugar, ve siempre conectar a esa parada. Lo importante sería que regule el sonido, no más de 80 decibeles. Bueno, 80 decibeles ya es un sonido que es decisivo para el nervio acústico. Lo ideal y lo que se recomienda es si utiliza dispositivos auditivos que no sean a un volumen en el que interfiera con el nivel de conversación. Es decir, que si está hablando con alguien y tiene que retirarse el auricular para decirle ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Eso ya es, estamos hablando de un ruido mayor a 60 decibeles, que ya empieza a tener lesiones. Doctor, yo estoy pesimista en este sentido. Vamos a tener un mundo de sordos. Es que hay muchísima gente, el auto a un volumen exagerado. Hay que educar a la población en el sentido de que sí, todos podemos escuchar música, irnos a una discoteca. Pero yo, yo he ido a lugares que ya no los soporto, porque generalmente los diyokis, las personas que manejan sonido, ya están sordos. Entonces, ellos aumentan el volumen y creen que los que están bailando son sordos. Entonces, le ponen al volumen que a él le parece bien. Vamos a tener un mundo de sordos. Dañamos un órgano tan importantísimo como el oído. Ahora, doctor, las personas adultas, adultos mayores, tienen muchas razones para estar con estos zumbidos en los oídos, que es molestoso, si afecta a la calidad de vida de los pacientes, por decir algo, un hipertenso. Los medicamentos sí que le controlan la presión, pero le dan zumbidos en los oídos. Exacto. Bueno, en realidad depende también mucho de la etiología de donde se origina el problema. Hablando un poco de lo que es la literatura del tinnitus, se describe que el 50% es idiopático, no se sabe, se desconoce el origen como tal del tinnitus. Por eso también es un problema, tanto para el paciente como para el médico, el especialista, el otorgenovenicólogo, porque no hay un tratamiento específico para decir, a ver, se toma esta medicación y se la va a quitar. Entonces, tenemos que ir llevando desde el punto de vista de los antecedentes, de cómo ha sido su vida a nivel de la audición, si ha tenido infecciones en el oído, si tiene algún problema de perforación timpánica, problemas locales como un tapón de cerumen, también puede ser causa de tinnitus o zumbidos, problemas en la articulación temporomandibular y obviamente el principal causante de problemas cocleares auditivos, ruido. Entonces, si tuvo un antecedente de exposición por tiempo muy prolongado a ruido, que le generó un trauma acústico, obviamente las secuelas a futuro van a ser esas, tanto pérdida auditiva, hipoacusia o también la secuela pues más, un poco más complicada de tratar, que es el tinnitus. Entonces, todo eso conlleva a hacer una, a tocar englobar al paciente clínicamente para saber cuál es el origen de este problema, porque debemos tener en cuenta que el tinnitus no es una patología como tal, es un síntoma de un problema que está ocasionando esto. Entonces, este zumbido del oído, llamado tinnitus, es un zumbido del oído, que pena que el 50% no se conozca su origen exacto. Pero entonces, si no se conoce el origen, por lo menos el especialista le puede ayudar en el sentido de mejorar la calidad de vida, porque estar con ese zumbido es sí molestoso, ¿no? Claro, o sea, lo importante ahí siempre es hacer una evaluación, como le digo, integral de toda la estructura del oído, las estructuras que están alrededores, es ver si no hay síntomas clínicos, o mejor dicho, enfermedades clínicas que pueden conllevar también a degeneración microvascular dentro de la cóclea. Pacientes diabéticos, pacientes con hipertiroidismo, hipotiroidismo, que pueden dañar la parte vascular de la cóclea y por ende también haber daños en las células ciliadas internas, externas, y desde ahí empieza el problema. Porque, doctor, cuando estamos viejos y tenemos que tomar medicamentos, por decir algo, para una hipertrofia prostática benigna, usted pasa o mareado o con zumbido en los oídos, o sea, sí le da resultado para la hipertrofia prostática, pero qué molestias que dan los medicamentos. Y los medicamentos para la hipertensión, porque tenemos cualquier cantidad de hipertensos. Y también dan problemas de estos zumbidos, ¿no es cierto?, y hasta vértigo. Claro, los zumbidos que son de origen, o tinnitus de origen vascular, son generalmente pacientes o con hipertensión o también con algunos problemas un poco más serios, como son los glomus carotidios, los glomus timpánicos, que son masas o tumores tipo vascular que se originan en las arterias. Doctor, lo que pasa es que cuando avanzamos en edad, la circulación también no es eficiente, no llega suficiente cantidad de oxígeno, ahí se esclerosan las arterias pequeñitas y no hay buena irrigación al oído. Doctor, en este tinnitus, en la otra ocasión hablamos de vértigo, ¿es conveniente que el paciente se ayude en la casa con estos ejercicios de darog? ¿Se puede ayudar con eso o solo sirven para el vértigo? No, esos tipos de ejercicios son únicamente para cuando hay vértigo paroxístico, es decir, con cambios posturales, ¿sí? Otra presentación de tinnitus en enfermedades, ya netamente del oído, es en la enfermedad de Menier, que hay tinnitus, hipoacusia y vértigo, ¿sí? Entonces, en este tipo de patologías como el Menier, lo que hay que hacer es siempre el paciente tratar de controlarle para que no hayan las crisis de vértigo, que eso conlleve a la fluctuación o pérdida de la audición y el aumento del zumbir o del tinnitus. Entonces, en este tipo de pacientes hay que manejarse así. De los otros pacientes hay que ver el origen, ¿sí? Para de acuerdo a eso darle tratamiento. Como yo les voy a decir a mis pacientes, cuando llegan con tinnitus, siempre se investiga la causa para ver si no es un simple tapón de estera que se lo extrae y el paciente queda aliviado completamente y se acabó el problema. Pero ya cuando vamos a un estado un poco más avanzado donde se realiza una audiometría, un examen auditivo y se ve que hay una pérdida auditiva, un trauma acústico, que es por lo general lo que deja secuelas, el tinnitus, entonces lo que hay que hacer ahí, pues obviamente como especializa, no es dar falsas expectativas al paciente, decirle, va a tomar esta medicación y va a pasar, porque no hay un tratamiento médico específico para esto. Pero como yo les voy a decir a mis pacientes, lo que vamos a hacer en el tratamiento es bajar el volumen del sonido, ¿sí? Para que no sea molestoso, para que pueda dormir, para que tenga un estilo de vida adecuado y no le conlleva incluso hasta estados depresivos que pueda llevar este tipo de problemas, porque cambia totalmente su estilo de vida. Porque yo le preguntaba, hay ejercicios de Brandaroff, de Brandaroff, sirve más para el vértigo. Eso es más para el vértigo. Pero claro, entonces cuando hay molestias en el oído, lo que conviene es consultar a un especialista como usted, otorrinolaringólogo, que va a diferenciar lo que es un vértigo, lo que es un tinnitus, lo que es un síndrome de Menier, lo que es una laberintitis, una neuritis vestibular, o sea, es que hay tantas enfermedades en el oído para, y como usted dice, un tapón de cera. Ahora, ¿cada cuánto tiempo debemos hacernos la limpieza de los oídos? Pero de forma correcta, no con los cotonetes. Vamos a hacer una pausa porque nos llega una pregunta justamente sobre ese tema. La limpieza de nuestros oídos, dice el doctor, buenos días, con cotonetes, ¿puede causar este malestar? ¿Cómo debemos hacer la limpieza correcta del oído? Bueno, ese es un tema… Ya hablamos otra vez, ¿cierto? Exacto. Prohibidos los cotonetes. El cotonete está totalmente contraindicado a introducir en el conducto auditivo. Se puede hacer la limpieza del pabellón auricular, pero jamás introducirlo en el conducto, porque hacemos un proceso contrario a lo que fisiológicamente está preparado el conducto auditivo. Normalmente debe haber cera en el oído, que es un medio de protección y lubricación, pero cuando esta producción excede, el oído se encarga de eliminarlo y lo llevando hacia el exterior. Entonces, si metemos un cotonete, lo que hacemos es introducirlo nuevamente y esa introducción constante va haciendo que se compacte y se forme el tapón de cera. Y obviamente ahí van a venir ya las consecuencias. Dolor, pinitus, problemas auditivos, hipoacusia, de tipo conductiva, porque es por el tapón de cera que está bloqueando el conducto. Y cada cuento debe ser una limpieza del conducto auditivo, porque las personas producen más cera que otras. Claro. Claro, nuestro organismo es tan sabio que la cera se va eliminando sola, se expulsa sola, ¿no? Ajá. Y la cera aparece en el pabellón. Y como usted dice, es correcto, el cotonete es para el pabellón, no para el conducto, porque es tan pequeñito que lo único que hace es la cera que está saliendo y introducirla más al fondo y se va al tímpano y hasta puede producir una perforación o un dolor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer una limpieza? En pacientes que tienen una hiperproducción del cerumen, se recomienda una limpieza de dos a tres meses, es decir, ir a una consulta y realizar la limpieza. Nosotros, los especialistas, torrino, leningología, siempre lo mantenemos al oído, bueno, no solo al oído, pero como parte de nuestra especialidad, como un órgano muy delicado, muy sensible, entonces las limpiezas se debe hacer instrumentalmente, con pinzas, ¿sí?, para que salga el cerumen sin lastimar y sin hacer presiones con agua, como se solía hacer antes. Sí, yo aprendí ese método. Claro, han pasado tantos años, ¿no es cierto? Era con jeringuillas grandes, agua tibia, o sea, aquí dispararás al techo superior, la pared superior, para mí, ¿a qué líquido? Los griegos, desde la época antepasada, usaban, en épocas pasadas utilizaban una gasa, gasa parecida a la gasa furacinada, gasa con cerita de abeja, que se introduce en el oído, con la combustión y el calor de los helados, se utiliza como el recipiente donde se ponen los helados, ¿no es cierto? Entonces, el cono, se pone el cono y con la combustión se extrae la cera. ¿Está bien para utilizar ese método? Lo usan en consultorios. No, esos métodos obsoletos ya no se usan. ¿Ah, sí? No se usan. ¿Por qué? Porque la temperatura igual puede variar, puede, la piel del conducto auditivo es muy sensible, puede causar una quemadura, puede irritarse el tímpano, o sea, lo pueden realizar médicos sin experiencia, pero puede tener sus consecuencias también. Entonces, desde el punto de vista de la otorrinolaringología, usted como especialista, no recomienda este tipo. Para nada. Ponerse un cono, no me acordaba el término, cono, y quemarlo, y con el calor, la centrifugación del calor, sacan los helados. No, lo que se debe hacer es una extracción visible de lo que está impactando el conducto. Extraer poco a poco mediante microscopio, si es el que lo tienen, con endoscopio o con las pinzas, las asas de billot, que sea. Esos son los métodos que se deben hacer. O sea, actualmente ese es el método. Porque justamente nos viene una pregunta, dice, ¿es conveniente lavar? Es que antes se hacía los lavados de oído. Exacto. Lavar los oídos para destaparlos y oír mejor. Entonces, el doctor nos acaba de decir que lo mejor es ir donde el especialista y la limpieza del conducto auditivo de esta acera es instrumental. Porque usted tiene un instrumental especial y con… Extrayéndolas. Una cucharilla de oído o asa de billot, se llama. Asa de billot. Que son ya las pinzas específicas para eso. Está bueno conocer, porque esos son términos de actualidad. O sea, por lo que antes usábamos, le digo, era con agua caliente disparándole a presión. Existen casos, particularmente existen casos, muy pocos casos en el que tenga que hacer a la antigua con el agüita. Pero cuando se vaya a hacer esto, igual hay que primero mandar unos días a que la acera se ponga blanda, con glicerina, algo de eso, para poder hacer la acerción. Porque a veces impacta, ¿no? Está tan seca, tan dura, que igual si se intenta hacer con agua, no va a salir. Y más bien lo que se causa es un dolor intenso que el paciente no va a querer saber nunca más de hacerse una limpieza del oído. Entonces, es otra cosa también. Entonces, doctor, el tinnitus, estos zumbidos en los oídos, qué pena decirlo, pero el 50% no se conocen las causas. Pero de todas maneras, usted, como especialista, le prescribe medicamentos para que la percepción sea inferior y pueda dormir tranquilo, porque eso molesta, ¿no es cierto? Claro, siempre hay que tener claro que no hablamos del concepto, de la conceptualización del tinnitus, que es una percepción de un sonido sin que exista una fuente externa que lo genere. Entonces, eso es cuando ya existe un daño en la cóclea. Entonces, como sabía decir un profesor mío, es un cortocircuito que ocurre en la vía auditiva. Y como está descrito también en la literatura, toda la vía auditiva hasta que llega a la corteza cerebral, pues hay un daño y el cerebro es el que analiza ese daño y llega a una onda de sonido y ahí es donde se genera el tinnitus, porque el tinnitus es la percepción del sonido ya en la corteza cerebral. Ese es el tinnitus. Lo que pasa es que, a ver, nuestros adultos mayores y los adultos sobre los 50 años, lo correcto es, si tiene estos zumbidos de los oídos, primero ahí donde su cardiólogo que le está prescribiendo antihipertensión, pues el doctor, tengo mareo, tengo zumbidos, entonces él tendrá que reajustar la dosis, cambiar de medicamentos, porque cada medicamento usted cambia de un medicamento a otro, o le produce tos o le produce mareo o vértigo. Y si persiste esos mareos, entonces lo correcto es ir donde el otorino o el laringólogo para que haga ese diagnóstico diferencial entre, puede tener un menier, que también el menier da vértigo y da tinnitus, pero da en forma más grave. Un poco más acentuada, mucho más severa, sobre todo con la fluctuación de la audición, que es el punto clave para poderlo diferenciar de los otros tipos de vértigos. Y como la pregunta que nos hicieron es importantísima en el sentido de, yo quiero lavarme los oídos para oír mejor, muy bien, sí, hágase la limpieza cada año, pero hágase con el médico especialista, de tal manera que visualmente usted va a observar si tiene o no tiene un tapón de cera. O sea, ahí usted verá, si ya le extrae la cera y sigue con esos zumbidos o tinnitus, entonces ya tiene otro origen, porque hay subjetivo y objetivo. Claro, antiguamente se los llamaba así, subjetivos y objetivos, pero como le digo, siempre hay que hacer la evaluación completa con un examen auditivo, que es para poder determinar, porque el paciente puede decir, tiene una pérdida auditiva y le asume a esos zumbidos, pero en realidad se hace una audiometría y su audición está dentro de los límites normales. O sea, hay que investigar otras causas. Ahora hay una, ha aumentado mucho la frecuencia de pacientes con problemas de disfunción de la articulación temporomaxilar. Es muy frecuente esto ahora y es una de las causas también que origine tinnitus. Para que nos comprendan nuestros oyentes y televidentes, la articulación temporomaxilar es justamente que está junto al oído, serán esas personas que tienen la mala costumbre de estar todo el tiempo con el chicle y esta articulación al final, que es la más fuerte de músculo que tenemos aquí, más hetero, es el más fuerte de todo el cuerpo, con excepción del corazón, que es un músculo, si le hacemos trabajar mucho puede dar una artrosis. Así como me puede dar artrosis en la rodilla, me puede dar artrosis de la articulación temporomaxilar. Claro, exacto. Y obviamente esto también es producto de una disfunción o de una mala oclusión dental, que son desde niños, no tienen un correcto tratamiento o cuidado odontológico, que a futuro les lleva a una disfunción mandibular, una artrosis, que conlleva pues a que la pared que comparte con el oído sea afectada y ocasiona. Tres síntomas que son peculiares en las disfunciones mandibulares, que son dolor, tinnitus y sensación de plenitud óptica o de oído tapado. Entonces está clarísimo lo que nos dice nuestro especialista. Ahí problemas de mordida, tiene que ver el odontólogo, problemas de mordida y que le va a dar una artrosis, artrosis de esta articulación que está junto al oído. Tenemos otra pregunta, doctor. Doctor, buenos días. Dice, luego de acudir a una piscina el fin de semana, puedo sentir un ruido fuerte en mi oído que también me causaba dolores de cabeza. ¿Qué problema puede tener y cuál es su razón? Porque cuando uno se va a una piscina, realmente se entra agua al conducto auditivo. Claro. Generalmente después de salir de una piscina o estar mucho tiempo prolongado, hay una inmersión. Generalmente esto ocurre en los niños. Se movilizan los tapones de cera porque al estar bajo el agua, ingresa agua en el conducto y si hay un taponcito de cera, se queda entre el tímpano y el tapón de cera líquido. Y eso es lo que continuamente está golpeando el tímpano, ese excedente de agua que queda dentro del oído, y es lo que ocasiona un dolor extremadamente fuerte en los niños, y porque es más frecuente en los niños y obviamente también conlleva a una autitis externa a días posteriores. Por los residuos de líquido, obviamente la piscina tiene siempre agua contaminada y todo eso. Conlleva esto. Lo que pasa, doctor, es que si nos vamos a aguas termales o a una piscina que está temperada, se entra el agua, como ustedes estamos en inmersión. Se entra el agua y entre la cera y el tímpano se forma esta cavidad líquida y esa es la que le golpea el tímpano y produce dolor. Exacto, un dolor extremadamente fuerte. Y como hay residuos de líquido, que hay bacterias, porque el agua de la piscina va a haber bacterias, se genera una autitis externa que es una infección que aparte de lo que ya estuvo dentro del agua ocasionando el dolor, una infección va a aumentar el dolor al doble. Porque, doctor, bueno, por ahorro de energía y tantas cosas, la piscina se las cambia el agua durante mucho tiempo. Entonces, no porque esté clorada, no tiene bacterias. No, así es. Y hay que enseñar a nuestra población que antes de entrar, por hacerle bien a los niños que están nadando, primero una buena ducha afuera. Exacto. Antes de introducirse a la piscina, porque va llevando todos los ruidos corporales a una piscina donde los niños se tragan y se introduce el agua al oído y le puede dar una gran infección. Doctor, ¿qué recomendaciones podemos dar a las personas que tienen estos zumbidos en los oídos? Bueno, sobre todo la prevención. Desde jóvenes, evitar lo que es exposición directa de ruido sobre el oído, con dispositivos auditivos, en lugares que generen mucho ruido. Sobre todo eso, prevención, para que a futuro no conlleve a una secuela, que es una periodotiva, con un tinnitus. En pacientes, ya que tienen instaurado un tinnitus, pues la valoración integral, siempre con un especialista para poderle guiar al paciente de qué es lo que debe hacer para que mejore su estilo de vida. En el manejo del tratamiento, como ya mencionamos antes, realizar una audiometría, controles en el caso que tenga patologías asociadas, para que regulen su medicación, en el caso de ser hipertensos, y controlar todo esto, para poder mejorar el estilo de vida. En el tratamiento de pacientes que tienen un tinnitus por inipoacusia, por tramo acústico severo, también existen dispositivos auditivos, audífonos, que pueden ayudarle a enmascarar estos tinnitus con ruidos blancos. Entonces, el problema de este, o el inconveniente de este tipo de tratamientos es que son caros. Son caros, pero a la final, pues, vale la pena, porque va a mejorar mucho su estilo de vida, su día a día, su desenvolvimiento habitual. Claro, porque a mí me ha tocado, doctor, yo he ido a, me gusta además, sí, me gusta estar en eventos artísticos, y yo no lo soporto, o sea, la ecualización, el manejo de sonido es extremadamente, y después de esos eventos, justo se queda con los sonidos de medio, más allá con papel higiénico, o tengo protectores de caucho, para disminuir de los 150 decibeles, por lo menos a unos 70, que puedo soportar. Exacto, o sea... Si hay protectores. Hay protectores, hay silicón, caucho, para eventos así que sean eventuales, que son muy altos del volumen, con muchos decibeles, se puede recomendar que los utilicen. Porque yo estoy involucrado con personas que hacen música, y cuando están, yo estoy en los ensayos de música rock clásica, que me gusta, estoy en los ensayos, pero es un ruido espectacular, porque el local es pequeño, entonces yo les recomiendo justamente estos protectores para disminuir la intensidad, porque de lo contrario se daña el oído, entonces no lo valoramos. Uno no está consciente de eso hasta que no le pase, ¿sí? Y yo también viví en carne propia dos semanas de un tinito, igual por exposición a ruido, yo también soy músico. Entonces, en una sala de ensayos, tal como usted menciona, yo soy guitarrista, entonces el aumento del volumen y todo en una sala pequeña... ¿Y de la guitarra eléctrica? Salimos del sitio de ensayo, pues, inmediatamente el tinito... ¿Zumbido en los oídos? Dos semanas, que se resolvió espontáneamente porque fue por exposición a ruido, pero obviamente si hay exposición ya constante en este tipo de ensayos, que lo realizan todos los días, obviamente ese tinitus que es temporal va haciéndose ya permanente, ya va a conllevar a un problema más serio. Y lo que tiene que comprender nuestra población es que si usted está... se va a un local, se va a un karaoke, se va a una discoteca y al salir encuentra que zumbidos, entonces, eso fue ya un trauma acústico, leve, ¿no es cierto? Trauma acústica leve, pero es una llamada de atención. Claro, más que, como usted mismo dice, más que un trauma acústico ya es una llamada de atención, o sea, el oído deja de funcionar en la parte de lo que es los huesecillos, el estímulo de choque a nivel de la cóclea para que no exista la transmisión del sonido, entonces, eso es ya un aviso que el organismo está diciendo, que se aleje de ese sitio que está muy ruidoso. Y la pérdida de vida es irreversible. Es irreversible y progresivo. Y progresivo, entonces, vamos a tener un mundo de sordos, si es que no se cambia de estilo de vida, pues escuchar música un poco a bajo volumen, se puede disfrutar, bailar, hacer un karaoke, pero usted no puede conversar ni a medio metro, porque tiene que gritar, se termina dañado la laringe y dañado el oído. Exacto. Doctor, por favor, samarigo, yo quiero agradecerle a usted, es muy gentil, de las grandes ocupaciones que tiene como tratante del hospital sanciente. ¿Dónde queda su consultorio, recuerden? Bueno, tengo dos consultorios, en la clínica Ibarra, en las mañanas, ¿sí? Y mi consultorio, que queda en la Jaime Rabiner y Miguel Oviedo. El teléfono salió del doctor, justamente, en la pantalla, para alguna cita con nuestro otorrinolaringólogo, el doctor Paul Samaniejo. Muchas gracias, este programa se reprisa, y luego del noticiero, cuarto palestino de la noche. Esperamos el día de mañana con un interesante programa de salud al día. Gracias, Miguel. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.